Se barajó, se quitó la promesa de no Yailin y volvimos de nuevo. Y es que Wanda, la madre de Yailin, afirma que Yailin no le deja ver a Catleya a pesar de que ella la declaró, Villalona. Con la entrevista que Berafran le hizo a Yailin, la señora Wanda Díaz, quien es la madre de Yailin, explica que su hija no le deja ver a su nieta a pesar de que fue ella que la declaró. Eso dice que le duele mucho porque ha estado con la niña desde cero. La madre de Yailin, eso fue lo que dijo en la entrevista a Lofoque, que ahora también es influencer y en una de estas la vamos a ver debatiendo. Lo dijo ella el primero, vamos a verlo. Bien, ahí podemos escuchar las declaraciones de Wanda, la madre de Yailin, en donde ella confirma que en estos momentos Yailin no la deja acercarse a la niña. En temas así que involucran niños, yo siempre voy muy por la ribita, muy delicado, y es que independientemente de que sabemos que Wanda fue quien declaró la niña, que estuvo un gran periodo de tiempo atendiéndola, que se pudo ver cuando empezó a dejarse ya ver un chigma en redes sociales, tanto Catleya como Wanda, que ella era la que atendía a las dos niñas, tanto a la de Mami King como a la de Yailin también. Fue una decisión que en este caso Yailin como madre, a pesar de que la señora declaró, la tomó, de no hacerle. Recuerden que fue por supuestamente la demanda, tú sabes, que hubo de Wanda, te cacho y todo eso. Pero son cosas, como dice Angie, de ella ahora entrar en Influenza y venir a hablar de eso, que ya uno no se la cree, uno dice, soy otra más, para también tener y generar lo de ella por otra parte. Entonces, es por eso que muchas personas no se lo creían. De igual forma, este video, los reels que subían en las redes sociales, una gran cantidad de fanáticos comentando que todo era una película, que eso es un show, un sonido más, porque se siente en su tono de voz, un timbre de voz que era como soy yo usando, y todo el mundo esperando una lagrimita, una cosita, o sea, que se le ve muy actuado, muy forzoso, de que no era realmente cierto, de verdad, que ya le dolía el no poder ver más a su nieta por ahora, porque Yailin no se lo permite, diciéndole que, pues, no se siente bien, que siente que es mal agradecida por todo lo que haya hecho por ella, entre otras cosas. Entonces, luego de la entrevista de Brad Frank, que yo la había visto, que Yailin estaba comentando que independientemente de todos los inconvenientes que ella tenga con su madre, con el mismo Anuel, entre otras personas, siempre van a estar para acá, pero que por ahora, en estos momentos, ella no quiere que su madre esté involucrada en ella por el problema que tuvo con TKH y eso que sucedió. Pero que ella está diciendo que el próximo mes, que es supuestamente el cumpleaños de la niña, que ella acepta que vaya su mamá, que vaya Anuel, que vaya el perro, el vecino, el primo, quien sea, que ella dice que ella quiere lo mejor para su niña. Pero hasta ahora, eso es lo que está en la palestra, y vuelvo y repito, la gente no se lo cree, porque estamos acostumbrados a vivir en el círculo vicioso de este reality show, de Keeping up with the Dias, que lo involucra a todos ellos, pero esas son las declaraciones de Wanda al respecto. Bueno, señores, este país, este país un relajo, este país un relajo. Mira, yo no me he sentado a ver ni la entrevista de Yailin, ni mucho menos me voy yo sentado a ver esta señora, que realmente yo entiendo que no hay necesidad ni de estar entrevistando, porque qué buca esa señora, y más con Santiago Matías, que queriendo... Un aplauso para el líder. Escusa, verdad. No, que la metió fue Honron, dele. Honron. Honron, dele. Como vuelvo y repito, no me he sentado ni a ver la entrevista de Yailin, que la vi ahí, que se estaban curando con ella, porque los capitaleños ahora tienen un sistema de que tía se, vainase, hablando de gente, ¿qué me entiendes? Están dañando la vaina y ahora se le pegó ella eso también, en una entrevista, ya tú sabes. ¿Qué necesidad hay de tú estar entrevistando a esa señora, ¿me entiendes? Queriendo buscar protagonismo, porque lo que es la mamiquín y esta señora ahora quieren engancharse de la pampara de Yailin para poder sonar, porque son gente que a los seres queridos cercanos no lo quieren dejar brillar solo, quieren engancharse, ¿me entiendes? ¿Cómo que yo estoy aquí en la farándula y la mamá mía va a venir de una declaración de la mamá mía? ¿Tú conoces a la mamá mía? ¿Tú nunca habías visto a la mamá mía y la viste el otro día? ¿Usted ha visto a la mamá mía? ¿Cómo dice a la mamá mía de que de una declaración? No, porque fulano, usted no es de eso, de la farándula. Déjeme brillar a mí, que yo fui el que seleccioné este camino, no quiera venirse a enganchar de envidioso. Yo veo a la mamá de Yailin, a la mamá de King, como dos envidiosas, que vieron que la chamaquita cogió un auge, cogió un sonido, le estaba yendo bien, y ella en su mundo de naranja y leche por allá, bajando brocha, que hicieron venir a meterse a la farándula y querer coger protagonismo. Está bueno que Yailin no le deje ver a la niña. Yailin nunca debió de perdonar a la mamí King, de que acercarse a la vaina, porque es que son dos envidiosas, deje de estar buscando protagonismo, de que ahora de que ustedes son los más influencers, los que más dan entrevistas. Ahorita vemos en un panel a la mamá de Yailin, y como dijo un pan ahí, el pone huevo ese que nos acabó la otra semana, que subió un post en una página de noticias, la comunicadora mamí King va a seguir. ¿Cuándo mamí King se ha graduado de comunicación? Para tú ponerle, di que es comunicadora. Es una falta de respeto, mi hermano. Di que la comunicadora mamí King le responde a su madre. ¿Qué es? Y no estamos viviendo locos en este país. Que ahora una tipa que la sacaron de allí, de OnlyFans, haciendo videos para adultos, la montaron en un panel, y ahora di que ella es comunicadora. Pero ni nosotros, yo no digo que yo soy comunicador, yo soy comentarista de aquí, de panel, comunicador. Usted tiene que graduarse para eso primero. Para usted ser comunicador, para usted llevar ese seudónimo. Pues es una falta de respeto que esta ratrera, ahora en un panel, di que comunicadora. Y no estamos viviendo locos. Estas paginitas ahora de aquí, de este país, que son los que más replican noticias. Que si no replican una noticia de Santiago, parece que no comen ese día. Tienen que ver esa loquera. ¿Me entiendes? Y ahora esta señora, ¿qué necesidad hay de usted entrevistar a esa señora? ¿Qué aporte esa mujer? ¿Qué me importa a mí que Yaeli no la deje ver? Su nieto. Si usted no lo está dejando ver su nieto, fue porque usted se ganó en eso, por estarse metiendo. Claro que no te la van a dejar ver. ¿No metiste el banco andante preso de ella? ¿De dónde ella se suple? ¿A Tecachi? Claro que no te la van a dejar ver. Ahí yo apoyo eso. Tú le estabas quitando el ingreso, porque ese hombre cae preso en la victoria, no hay para nadie. Se fue el glamour, la tatuja. ¿Me entiendes? Una mujer haciéndose en sonrisa, y poniéndose pelo a costillas de ese muchacho, que yo lo he dicho, aunque el compañero me acabe aquí, Tecachi es una víctima de la farándula dominicana. ¿Me entiendes? Y esas mujeres están usurpando a ese muchacho. Cuando ese muchacho haga así, que reacciones. Dios mío, me quedé sin nada. Deje todo botado con la mujer de Lumina. O un tubo o de eso. Tecachi. Oiga, qué víctima. Tecachi es una víctima. Cuando tecachi lo tienen hipnotizado hoy. Oye, dame que se... Esas mujeres, esas mujeres, esas tres realengas, porque Yaeli es una realenga, y son tres realengas. ¿Me entiendes? Y Yaeli, la pobre, que pudo superarse, no ha podido brillar tranquila, porque la mamá y la hermana son dos envidiosas. Dos envidiosas, que no quieren que la pobre muchacha brille sola. No, yo quiero brillar también. No hacen el papel de hermana y de madre. Tranquilo. Dios mío. Los infactos están matando a mucha gente, líder. La gente que llame. Ojalá lo suave, tranquilo. No hable tan mal de mi futura familia. Dios lo cuide si usted está pensando en involucrarse en esa familia. Líder, mire. Que no hay nada bueno ahí. Hay una adécdota muy famosa en la República Dominicana. Ahora se me fue de que fueron a buscar trabajo. ¿Qué usted sabe hacer? Yo no sé hacer nada. Entonces fue con otro. Le preguntaron, ¿y usted? Yo soy el ayudante de ella. El ayudante de ella. Eso mismo está pasando. No, yo soy la mamá de Yaeli. ¿Qué usted sabe hacer? No, la mamá de Yaeli yo soy. Yo soy la hermana de Yaeli. Entonces, el ayudante de la ayudante es la hermana de Yaeli. Ya tú me puedes entender por qué va la cosa. O sea, de gente que no tiene... ¿Y usted qué? La amiguita de Yaeli, la que le arregla el pelo. ¿Y usted qué hace? Gente que no tiene ningún tipo de relevancia porque... ¿Qué le explico? La que de los medios es ella. Incluso está cuestionado su trabajo. Su arte está cuestionado. Entonces, para tú agarrar a la mamá, meterla por los moños y llevarla ahí. Y por eso que nosotros hablamos de estas plataformas que son tan cuestionables, señores. Ustedes saben cuánta gente talentosa, con ideas brillantes, tiene nuestro barrio. Quedarían lo que sea por estar en cualquiera de estas plataformas. Para darle a conocer al mundo su talento, lo brillante de su mesa. Sin embargo, no puede ser posible. No han podido lograr su sueño todavía de llegar a estas plataformas. Es penoso que nosotros tener que decir, el pasado viernes, nosotros destacábamos eso precisamente de Brad Frank, que hizo una entrevista, realizó una entrevista maravillosa en la cual, sin la necesidad de dañar a nadie, la gente pudo conocer más a fondo. Y en cierto punto, Yaelín tiene una historia inspiradora. Y le hace ver a cualquier muchachita de los barrios, que también pueden triunfar, que pueden salir del barrio. Pueden cambiar su vida y la de su familia. Sí, porque no todo es malo. No todo es malo. De esas niñas no podemos decir que todo es malo. Pero ahora bien, ya tú querer convertir esta historia en que ya, por ejemplo, ahorita, yo espero que no aparezca, que le vendían los pastelitos a Yaelín cuando iba a la escuela. ¿Y qué tú eres? No, yo era que le vendía los pastelitos. Le vendía los pastelitos. ¿Tú entiendes? Ahí está Jesse que entrevistando. Exacto. Entonces, ahí creo, 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 creo que se nos está yendo la mano. Bueno, yo soy de los que me voy más por la entrevista sana, por lo bueno, sacar esa parte, ¿verdad? Sacar lo positivo de esa entrevista. Pero esta señora, que por cierto, haría muy bonita pareja con Villalona, aunque Villalona dice que no, para mí es irrelevante. Por líbrame tú de esa vaina. Yo líbrame a Villalona. Yo te líbrame a Villalona. Un par de muñanitos lindos. De tu caja. Con esa mujer. Pero nada, veremos en qué va a parar este show de madre e hija. ¿Con qué seguimos, Angel? Que Dios proteja. Imagínate. A esos empresarios que le cruce por la mente, que me dedique a esa mujer de panelita, después digo, porque ella es la mamá de Yailin.